hola filistero bienvenidos a this war of mine en este capítulo trataremos de seguir con la marcha nos han asaltado cosas que nos han robado una polla nos habían robado comida y agua así que voy a empezar hasta que ya estamos como siempre abandonar cago en la leche puta este juego se toma tendrán que mejorar eso osea si te han robado x cosa pues comida y agua que no me roben filtros, armas y toda la pesca bueno como veis estamos en el día 14 que es donde lo dejamos he encontrado algún material hoy en noche y nos han asaltado vale esto era lo que nos habían robado bruno ha asaltado emilia la necesidad de no pinta muy bien armas joder todos con hambre herido y triste gravemente herida pues tú te vas a acostar tú vende a esta mujer y tú a dormir vale tenemos el problema de siempre no tenemos comida esto ahora vamos a tener que dejar toda la noche durmiendo estoy en la mierda estoy en la mierda moriré sin vendajes ayudarme y no nos me quedan vendajes objetivo vendajes con mucho nombre me estoy desangrando tenéis que conseguirme vendajes a alguien le queda comida tengo que comer algo pero espero pillar las putas que las putas trampa pille algo pronto porque si no este hombre solo estaba triste con hambre y cansado así que hay alguien en la puerta quien será ayuda por favor ayuda a ver tú qué quieres pintamonas corre vivo cerca con mi hija he ido a rumores de saqueadores entran en casas y violan las mujeres puedo cerrar las puertas pero podrían entrar por las ventanas tenéis que ayudarnos a tapearlas los rebeldes se llevaron a mi marido el primer año de guerra y aún no he vuelto estamos solos por favor ayudarme un segundo voy a descansar una hora más con este hombre aquí corre 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 y ya te lo mando qué acuéstate rápido aguantará pues yo digo a las 12 o así que no esté tan cansado voy a descansar una hora más con este hombre en el suelo ya corre o o o ¿Quieres? Como se vaya te pego, hijo de puta Venga, vamos, que esto subirá la moral Esto subirá la moral Mucho de la gente Hoy me tendré que quedar en casa No puedo... No me gusta que Bruño haya pasado la noche En casa de la vecina, necesitamos Todo el mundo que pueda Ah, vale, ahora a ti no te parece bien Protege la casa de la vecina No es problema nuestro, Bruño debería No debería Pues sos unos hijos de puta O sea, esto lo hago para que os levante la moral Y encima os ponéis Anda, iros a cagar Rancioza de los cojones Ya bueno, vamos a acabar el día Bueno, voy a esperar a ver si pilla a Cebo la puta trampa Así que aquí haré un corte hasta que pase algo Bueno, pues esta noche no ha pasado nada Así que lo que vamos a hacer es A esta que está gravemente brilla Que es tu hermano Y tu amigo Toca visitar Nos han saltado Cosas que han robado Joder Las seguidas de Mil ya no pintan nada bien Parece algo muy serio Seguida de Román no parece algo muy serio Pues nos va a tocar ir al hospital Y están tristes Así que Tú Habla con Román En cuanto veas Estás muy cansado tú Tú te vas a quedar en Qué mal Qué mal Qué mal Joder Que esto está yendo muy mal Te he dicho que hables con este hombre ¿Me has oído? Ahora esto es consolarle Porque está muy triste Está Deprimido Veo que estás debajo de un Román Pero tenemos que trabajar juntos Para sobrevivir Dudo que sobrevivamos Dice Román No sobreviviremos sin ayudas Vamos Cálmate Lo intentaré Con intentarlo no basta De acuerdo Deja ya de incordiarme Si quieres que haga ¿Dónde están mis hijas? En serio Os juro que esta partida Está yendo fatal 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 Pero fatal O sea ¿Qué dice? Porque van a seguir un rato Mi historia La batalla por Progoren Fue corta y espantosa Cuando un hombre Que va por la calle Puede resultar ser Tú Que puede Cuando un hombre Que va por la calle Puede resultar ser Tú Enemigo La gente Empieza a tomar Precauciones Como disparar a cualquiera Que les mire raro No digo que yo lo hiciera Pero era de los pocos Gravemente herida Recuperándose A ti ya te vendí Hija de puta Así que No jodas Manda marrananda Con mucha hambre Triste y muy cansado Tú a costar Y tú también Quedan animales En la ciudad Tengo tanta hambre Que me comería Una rata O una paloma Y la puta trampa Sigue sin funcionar No sé si es por la casa De los cojones Porque elegí esta habitación Y claro Hay bombillas En todas las putas habitaciones Elegí un sitio En el que no íbamos A pasar mucho Así que nada Vamos a acabar el día Porque hoy no creo Que pase nada Si ya no ha pasado Vale Tú vas a dormir en la cama Tú estás Cansado Pero te va a tocar Vigilar Y tú rebuscar Y vamos a ir al hospital En la ciudad Hay un montón de cosas No os recomiendo robar Si robáis La habéis liado Aquí se puede ir Voy a ir de vacío Aquí se puede ir Para una Vamos Para que te curen Si estás muy herido Solo si estás muy herido Si no es una pérdida de tiempo A lo mejor tenemos suerte Y encontramos algo interesante En la basura Bien Comida Madera Y materiales Cuidado chico Te estoy vigilando Vale Hay cosas Para rebuscar Por lo menos Así que no Vamos a ir de vacío Quizás está El lobby un poco alto Pero Es la mía Jale Pero bueno A ver Vale Ya vamos De cosas valiosas No Porque Componentes y madera Si los necesitamos Para cocinar y tal Pero Vegetales Con esas dos Podemos hacer dos raciones Ya Han merecido Mucho la pena Venir al hospital Y no se os ocurra robarlo Se deprimirá un montón El personaje Si la situación va peor Iré a sacar Cirugía 32 pacientes 3 muertos 12 heridos Neurología 13 pacientes 0 muertos 12 heridos Pediatría El 4 pacientes 32 muertos 2 heridos Ciudadanos Cuidados intensivos 55 pacientes 9 muertos 10 heridos Parece que pediatría Se llevó la peor parte Vale Esto es un sanitario Podemos decirle Que Que nos cure Y nos curará Solo en caso De estar Tan herido Como ahora He perdido tantos pacientes Espero que les sirva Voy a subir un poco A ver Si encontrará Algo Porque a lo mejor Vuelvo con la chica Si hay algo que rebuscar Hemos vuelto Nos han vendado Una cosa menos He encontrado buen material Vaya noche Nos han asaltado Otra Me cago en la La palanca No tío Bueno Tú Ponte a cocinar Pero ya Aunque estés Con mucha hambre Cansado Herido leve A dormir Tú a dormir Que estás Solo herido Malditos Bandidos Deberíamos Deberíamos conseguir Armas Y matar A esos hijos De puta Es que esto Lo malo De que empiecen Los disturbios Antes que Agua tío No tenemos Ni agua Me falta uno O sea Bueno Tú estás Mejor Pon un filtro Y descansemos Y descansemos Todo lo que podamos O aquí abajo Acuestate ya No vemos Por Un alma Y la puta Trampa La La trampa Tiene comida La trampa Tiene comida La trampa No hay filtros La trampa Tiene comida Está Super Love la tía Debo de hablar Con ella Porque si no ¿Cómo estás? Muerta de hambre Tú Antes de acostarte Necesito Que me hagas Unos filtros Vamos a morir Todos Las próximas Que nos ataquen Estamos muertos Y eso me pasa Por no poner Tap Por no poder Tapar Las cosas Por no tener material Ni para tapar Que ya viene La puerta Filtros Vamos a hacer uno De momento Que sigas trabajando A ver si se pone así En plan De que va a servir Lo déjalo en medias De que se va La trampa Ya mismo Porque con lo que tarda No puedo morir De hambre Tranquilo En cuanto Los gilipollas Estén Dejen hablar Que cojas la comida Gilipi colgado Verdad Ala Acuéstate Pa' todo el día Bueno Que vaya Tú A cocinar Bueno A ver si podemos Conseguir uno De agua Tú Acuéstate Anda Mona Ya que No sirves Ni para Abatida Cuando están Abatidas No quieren hacer Ni un huevo Traemos Traemos Algo A ver Una Una Bótica De agua Y te doy azúcar Perfecto Para tu Cocina Ah Vale Que no solo Una Que necesitamos Más Pues nada Toca esperar Y tú como no quieres descansar Pues mandaré Esta a dormir No va a dar tiempo Ni hacer la comida Porque me han robado agua Me han robado de todo Los hijos putas Estos El invierno También es muy duro O sea El invierno Medicinas A tope O si no Se ponen enfermos Todos los putos días Primero A fuego Compierta Me van a robar la comida Vamos Vamos Necesito sobrevivir A toda costa ¿Comes? Ya No me ha dado De ti Díganme Para comer Con hambre Con mucha hambre Tú no puedes Ni siquiera Tú te vas a morir Vamos Vamos a Vamos a ir aquí Ya no queda otra Estamos a punto de La cosa ha ido de mal en peor Una de aquí Por la puerta Vamos a ir Ya no queda otra No tengo para Enfortzar la cerradura No, no, no. No, no, no. No me siento bien haciendo esto. Pero es que no me queda otra. No, no. 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 No. No, 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 no. Por favor. Aceptadla. Os ayudará. Puto Bruno de los cojones Venga, no me seas Levántate Me cago la hostia, no tío No tío, venga, por favor Joder, ¿en serio? O menos alguno, coño Aunque sea arrastrados Solo tengo que abrir la puerta y decirle que se quede Al menos escucharla Estoy desesperando muchísimo Eh, hipoputa, levántate Me cago la hostia Tanto esfuerzo, haber robado a estos ancianos para nada Tanto esfuerzo ¿Vale? Venga Venga Ensignkiego Venga Venga Vamos a cobrar el guía. Por eso no se ha marchado del refugio. No me dejé como hago. Estoy perdido. Ah, ahora te mueves. Desgraciado de los cojones. Podíamos haber conseguido una nueva compañera ayer. Lleva suave de la calle. Lleva suave de la calle. Más que hago la calle. Más que todos los cojones o la calle. Hay que hacer esto. Madre mía, es que qué desastre de día de ayer. Vale, de momento acuéstate. Un poco más puedo hacer. Es una obra. Román ha muerto. Román ha muerto por las series graves. No se han asaltado, da igual. Ya hemos acabado. No ha sobrevivido. Se han sobrevivido 19 días. El primer run que hice me lo pasé a la primera. Con dificultades, pero... Pero llegué. Víctima de un francotirador. A la hermana de nuestro vecino le irió una bala del francotirador. Bruno le ayudó a llevarla hasta que estuvo a salvo. Dura decisión. Arica robó a alguien y les quitó casi todo lo que tenían. Enterrados vivos. Cayó una bomba en un edificio cercano de algunas personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. No ayudamos a salvarlas. Arica se marchó. Arica nos robó los suministros y nos abandonó a nuestra suerte. Petición de ayuda. Nuestra vecina se sentía insegura y nos pidió ayuda para tapar las ventanas. Le ayudamos. Emilia se marchó. Emilia nos robó los suministros y nos abandonó a nuestra suerte. Emilio se marchó. Pronto abandonó al refugio y nos regresó. Román murió. Román murió. Román murió con las heridas graves. Román murió. Arica abandonó el refugio sin medio de palabra. Reapareció más tarde como líder de una banda juvenil. Una noche Emilia se marchó sola y sin que nadie se diera cuenta. Aunque parezca improbable, reapareció unos años después de la guerra. Como abogado empresarial en el extranjero. No abandonó el refugio en la noche. Por lo visto encontró a buscar a su amiga, pero le dispararon mientras intentaba escabullirse por unos piquetes del ejército. Como muchos otros tipos duros de revés, Román no sobrevivió. Sus razones seguirán siendo un misterio para sus compañeros. Y algunos siguen pensando que lo estáis de nuevo. Pues... ¿Sabéis qué os digo? ¿Sabéis? 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 Hasta el día en que nos hemos quedado, si consigo llegar, joder, esta casa no me gusta, esta casa es una villarreal. Y ver lo que pasa. Se tendría que ser más fácil, tengo a los tres individuos que se detienen en cargar de cada uno de sus funciones. Uno rebuscar, otra negociar y el otro ahorrar recursos. No queda más. Os enseñaré sus historias y poco más. Y creo que lo vamos a dejar por hoy, va a ser un episodio más corto de lo habitual. Vale. Bueno, vamos a primero tu excava. Necesito quitar escombros. Tu... Excava también. Y tu a rebuscar, pero ya mismo. Bueno, mientras veremos sus historias. Palve, corre rápido. Antes de este desastre, de que este desastre empezara, viví con mi mujer y mi hijo, en la mejor zona de la ciudad. Hace mucho tiempo que no los veo, espero que estén bien. No me va muy bien, como puedes ver. ¿Quién necesita a un jugador de fútbol en la guerra? O sea, a nadie le importan los deportes cuando cualquier día podría ser el último. Así que rebusco entre las ruinas de todos, por la esperanza de que todo mejore. Bueno, la verdad, ¿cuál es? Y Katia. Habilidad para regatear. Crecí en esta ciudad, pero me fui a la extranjera a estudiar y empecé a trabajar como periodista. Estuve muchos años fuera. Cuando los problemas se convirtieron en una guerra, me eligieron para informar de ella, pero me había presentado en una tarea. Tenía tantas ganas de saber cómo estaban mis padres, pero era demasiado tarde. Entré en mi casa, en ruinas, y mi familia había desaparecido. Llevo buscándolos desde entonces. Bebedora de café, bebedor de café o fumador. Coger todo. Ahora voy a buscar aquí. Tú eres... Ah, y está... Bueno, me lo he sacado con... Este está algo enfermo. Antes de que este desastre empezara, vivía con... Bueno, sí, este corre rápido. No tiene ninguna debilidad y este fuera. O sea, ya lo sabemos. Necesito... Coger todo lo que pueda para empezar a construir, como bien sabéis. Pero eso lo voy a hacer fuera de cámara. Así que nada. Si os ha gustado, ya sabéis. Y... Intentaré que nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.